Dale cuñado Para sacarme una espina, para sacarme una espina que tengo en el corazón Para sacarme una espina, mujer bonita que tengo en el corazón Trabajo que pasa un flojo, Ramón Correa en la casa de un matón Trabajo que pasa un flojo, que pasa un flojo en la casa de un matón Y una mujer perrontera, y una mujer perrontera con un muchacho llorón Y una mujer perrontera, para pavarle con un muchacho llorón ¡Llórala! ¡Bailador! ¡Jale cuerda! ¡Rainaldo Robles! ¡Felido! ¡Majosé, sobrino! ¡Feliz Álvarez! ¿Quién ha visto morre emisor? ¡En Jafín Díaz y Alagoto en Procesión! ¿Quién ha visto morre emisor? ¡Hay morre emisor! ¡Y Alagoto en Procesión! Y quien ha visto cocinera, y quien ha visto cocinera bailando sin cinturón Y quien ha visto cocinera, hermano mío bailando sin cinturón Señorita no me pises, ay no me pises con tu zapato al tacón Señorita no me pises, ay no me pises con tu zapato al tacón Mira que me estás pisando, mira que me estás pisando las alas del corazón Mira que me estás pisando, mujer bonita las alas del corazón